El coloso de Rascafría, el mundo. Las crónicas históricas y la toponimia nos recuerdan que antaño estos montes no eran así. Las crónicas de Alfonso X y abundantes nombres de pueblos como Robledillo de la Jara, señalan que la sierra de Guadarrama estuvo poblada de robles. Quedan, no obstante, importantes manchas, matas las llaman aquí de este árbol generoso en sombras y espezuras. Gigantes escapados primero del azote del hacha y más tarde de las angustias de la repoblación masiva, subsisten en mitad de cultivos de pinos. Entre todos ellos, destaca el rebollo de la maleza, hercúleo vegetal cuya poderosa silueta se abre paso entre la monótona pinada. Para encontrarse con este coloso hay que echarse a andar en la pista que arranca junto al kilómetro 6 de la carretera que de lo Zoya del Valle lleva a Rascafría. Tras la barrada que cierra su inicio, continúa un suave descenso que cruza el arroyo de la Fuensanta. A su vera una fuente forma una pequeña represa rodeada de helechos, ahora de color dorado. Continúa una larga y suave subida que cruza de lado a lado la ladera hasta una curva cerrada a la izquierda. La pista continúa de frente, con una segunda bajada dirección oeste hasta que cruza otra barrera. Tres cerradas curvas, también en descenso, atraviesan una parte de la ladera despejada de bosques en la que crecen algunos ejemplares aislados de rebollos de considerable talla. Unos 300 metros después de pasar sobre el segundo, llamado de la Mata del Tirón, nada más sobrepasar una parte de la ladera despejada de bosques y a la altura de grandes rocas esparcidas junto a la pista, hay que buscar ladera abajo un robles de grandes dimensiones. Situado aproximadamente unos 50 metros más abajo, en mitad de un cerrado pinar, hay que situarse a sus pies. Una vez allí, continuar descendiendo por la ladera otros 30 metros, hasta alcanzar el objetivo de nuestra marcha. Ha sido en la ladera, el coloso busca espacio con las robustas ramas que no le fueron taladas. Hace ya 25 años que el insigne botánico Antonio López Lillo, defensor de las arboledas y apóstol de los árboles monumentales, recomendaba talar los pinos que acogotan a este gigante, para evitar su competencia por la luz y los nutrientes.